Hola y muy buenas a todos, os traigo un nuevo video de SpinTiles, solo que en esta ocasión es la versión definitiva del MadRunner, ya es el juego acabado y la verdad es que han puesto bastantes cositas nuevas, entre ellas una de las cosas que más hecha en falta, aunque había mods para hacerlo, que es la cámara interior, bueno la verdad es que la cámara interior simplemente por el hecho de ver desde la cabina, pero la cabina la verdad es que la podían haber trabajado un poquito más, aunque este camión no es que tenga una pinta de tener un buen acabado, pero bueno, mejor que esto la verdad es que podrían haberlo hecho. El caso es que ya es la versión definitiva y entonces he decidido mirarlo. ¡No me he enterado de nada! ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? Que ha arrancado directamente con... no lo sé, ¿qué ha pasado ahí? ¡Qué paranoia! El caso es que voy a hacer un desafío sencillo de los de inicio, vamos a intentar hacerlo correctamente, ya lo he probado antes y es bastante complicado, por cierto, voy a tocar un poquito el sonido, porque me da la sensación de que... suele estar alto, entonces vamos a ponerlo un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Tengo que ir a enganchar un remolque y llevarlo a tal sitio. Ya lo he intentado antes y no me ha sido sencillo. La cosa se complica, por cierto, estoy andando por el carril contrario... Ah, no. Una de las cosas que tengo que hacer es no andar por el carril contrario, que cosa que... esto no lo había hecho nunca, es por aquí. Vamos a ver. Vamos a girar por acá. A lo loco. A lo loco derrapando. Directamente por el charco. Vamos para allá. La gracia de este juego es superar todas las condiciones duras de trabajo en... pues yo no sé si esto es Siberia, Rusia o dónde, pero la verdad es que hay unas condiciones de trabajo bastante duras. Ehm... ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Ahí está el remolque que he quitado a coger. La verdad es que comparativamente con el Eurotrack, el Eurotrack es mucho más sencillo que esto. Vamos allá. Este es el remolque. Este es el remolque, ¿no? ¿Por qué no me aparece...? No sé. Se supone que... Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se pueden borrar? Vale. Ahora sí debería funcionar, ¿no? Ahí lo tengo. Efectivamente. Ahí está el remolque. Vamos allá. Voy a destrozar unas pocas de plantas antes de conseguir... Eh... no es nada sencillo porque, claro, con la maniobrabilidad que tiene un remolque, hay que sumarle el tema de la atracción y el tema del barrito que quieras que no complica mucho la historia. Ahí estamos. Vale. Ahora entramos en modo avanzado y enganchar el cabezante, ¿no? Tengo que enganchar esto, ¿no? Voy a echarlo un poquito más. ¡Puma! Vaya viaje de soltado. Ah, no. Bien. Ya está enganchado. Ahora tenemos que ir a bastante lejos, ¿vale? Y como esto lo he hecho antes, hay que ir hasta aquí. Más o menos el camino creo que me he quedado con él, así que no, ni siquiera lo voy a marcar, ¿de acuerdo? Vamos a ir hacia allá. Vamos a intentar coger velocidad para no autorarme mucho. Cuidadito con la cámara. Eh... la cámara interior, la verdad es que viene muy bien. Pero... la gracia de este juego está en poder verlo desde fuera. De hecho, inicialmente este juego no tenía cámara interior. Lo que pasa es que en ciertas situaciones se disfruta de verlo desde dentro. Pero realmente la esencia del juego es poder ver qué hace el camión con las físicas que tiene, con el barro y todo esto. Esto me voy a meter casi de cabeza, ¿eh? Allá vamos. Vamos allá, vamos allá. No te pares, no te pares. Venga, un poquito de inercia. Vamos, vamos. Vamos y vamos. Venga, que ya estamos aquí en asfalto. Así que vamos allá. Bueno, pues el camino es, sabiéndotelo, es más o menos corto, pero la última maniobra fue donde la cagué. Porque, no sé si es que es ligeramente distinto que Eurotrack, o no sé. El caso es que me tiré un rato haciendo maniobras y al final terminé de desgraciar el suelo. Y entonces el camión ya no tenía, se quedaba totalmente atorado. Así que, ese es el problema. Por cierto, evitando el carril contrario, que si no, mi jefe me echa un rapagún. Vamos allá. Vamos allá. Este seguramente, este juego lo traiga con mi compañero Sey, que tiene cooperativo este juego. Entonces, se pueden dar situaciones muy chulas cuando uno tenga que rescatar al otro, porque va a ser más habitual de lo que parece. Normalmente, si juegas solo, también te puedes rescatar a ti mismo. Me he saltado la pasada, la salida. Pues esa, es esa, ¿no? También te puedes rescatar tú. O sea, simplemente que tú manejas un segundo camión que venga a sacarte el primer camión atascado. Pero, en cooperativo, pues, le da un toque más chulo, ¿no? Vamos a ver, gira por aquí. Vamos a girar. Que no quiero meterme donde no me llaman. Que si no, me alío. Venga, vamos allá. Hay que llevar esto hasta el final del todo. Allí hay una curva. Y después nos meteremos en un camino. Y la dificultad está en que después habrá que meterlo de curva. Y ahí está el problema. Si lo hago mal y se me empieza a hacer surcos en el barro. Y empiezo a ponerlo todo blando, el barro y tal. Pues, al final, no podré terminar la misión. Vamos a ir, cuidado, que no me invado el carril contrario. No quiero yo eso. Tampoco me quiero llevar ninguna poste de la luz. Vale, creo que era por aquí. Vamos a ver si era por aquí. Sí, era por ahí. Vamos allá. Girando todas las ruedas a tope. Hay que girar el volante bastante para conseguir el efecto. Pero bueno, aquí igual sí me interesa poner primera persona para meterme por ahí. Porque una vez que me entre, no voy a ver nada. Pero bueno, desde primera persona creo que veré hasta menos. Vale, no rozo, no rozo. Venga, vamos allá. Esto está hecho. Vamos allá. Aquí ya empezamos con los problemas, ¿vale? Dificultad. Y eso que esto es el primer nivel del desafío, poco a poco se irá complicando la cosa. Bueno, también es verdad que este camión quizá no sea el más adecuado para meter este cajón aquí. Pero bueno. Vamos allá, vamos allá. Cuidado que hay una piedrecita ahí. No quiero pillarla, que si no me va a reventar. Bueno, pues aquí viene el problema. Porque ahora hay que meterlo de culo. Así que ojito con la maniobra. Y encima este hombre ha aparcado aquí y me ha hecho la puñeta. Uy, que me lo como. Uy, que me lo como. ¿Veis? Aquí ya empezamos a rascar barro y a estropear barro. Así que aquí... Dime, 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 dime. Vamos a hacer maniobra para ponerlo de culo. Está claro que aquí está puesto para poder dar la vuelta. Pero ojito con lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Aquí es donde viene el plato fuerte. Bueno, vamos allá. Parece sencillo. Bueno, pues no lo es. Vamos a ver... Porque yo tendría que girar para acá. Para que el remolque se me gire para allá. Pero, fijaros... Y además no girar mucho. Porque como me gire mucho... Lo pierdo. La rosquera ya la estoy perdiendo. Ya la estoy perdiendo. Y cuanto más giro, más lo pierdo. Cosa que... No entiendo. O sea, no... Aquí ya la estoy empezando a cagar. Porque ahora esto ya es casi irrecuperable. Es casi, casi irrecuperable. Porque si giro para un lado, da igual el remolque se me va para la caravana. Si giro para el otro lado, da igual el remolque se me va para la caravana. Así que aquí es donde ya empiezo a estresarme y donde tengo que empezar a ganarme el jornal. Donde está la pericia de un camionero ruso. Que no le teme a nada. Pero claro. Vamos a ver. Ahora está enfilado, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que aunque yo eche para atrás, así suave. Venga, poquito, poquito, poquito. No quiero girar mucho la rueda. Yo creo que va bien. Yo creo que va bien. Pero es que fijaros que da igual para el lado que eche. Que el... Fijaros, ¿eh? Ay, 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 ay. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que lo tengo, creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo. Lo he perdido. Qué poquito me ha quedado. No sé qué es lo que es. Es que no sé lo que pasa. También este hombre que me ha aparcado aquí me ha hecho la puñeta, ¿eh? Venga, que ya está, ya está, va. Ya está, vamos. Vamos. No te pares ahí, vamos. Venga, pero yo si quiero enderezar en el Eurotrack me es mucho más fácil enderezar que aquí. ¿Veis? Aquí no consigo enderezarlo. Por más que giro. Bueno, bueno, bueno. Me lo ha dado por bueno. Creo que si me lo ha dado por bueno, yo también lo voy a dar por bueno. Así que vamos a desenganchar el trailer. Y este está listo. Vamos a alejar el camión de aquí. Vamos a alejar el camión de aquí. Que no me quiero llevar el coche del jefe. Y perfecto. Bueno, pues usa la cámara de cabina de acondicilio con remolque. Eso no lo he hecho. Ah, pues eso no lo he hecho. Pues espero que hayáis disfrutado. El juego la verdad que está muy chulo y seguramente estaré de algún video más. Así que hasta la próxima.